Hola, ¿cómo están? Verán, estoy arruinada, no he entrado al juego en mucho, mucho, mucho tiempo Ni siquiera me acuerdo cuándo fue, creo que me bajaron obviamente de liga Podría haber subido uno Sí, además, yo ya estoy en los 23 millones Terrible Bueno, ¡qué mal! Salió una nueva canción de Twice, de hecho es el único motivo por el que entré Sweet Summer Day No logro ver muy bien las cartas porque estoy parada, a ver, se las voy a acercar Y creo que aquí se ve bien, aquí Están excelentes, hoy me encantaron las fotos Bueno, para mi desgracia son limitadas Y como ven, no junte diamantes Clear Twice Mission for New... Ah, ya, ok Tienes que hacer todas las misiones Y, bueno, perfiles nuevos El perfil es lo que sale aquí Ojalá te regalen una Bueno, y para mi desgracia, encima, desinstalé el juego Hace, bueno, un par de días Como ven, no nos dieron una carta Y, ok, si la juego cinco veces me van a dar una carta Y con esa A voy a poder obtener una de estas Y, ok, ¿cuál es el premio final? Ah, mira, esto es fácil Jugar X veces las canciones que le salgan aquí Colocionar las cartas Y, bueno, obtener X puntaje Y lo mismo de siempre ¿Qué es lo que es el premio? Ah, un premio en pack 30 Bueno, no es el gran premio En realidad es un premio super X Pero, a ver, vamos a intentar comprarlo ¿Qué es esto? Ah, a ver, da el tutorial A ver, veamos Veamos ¿Qué nos depara el destino? De 706 diamantes O sea, nada Una basura Vamos a sacar un screenshot Ok, apuesto que valen 150 Como siempre Sí, correcto Mira, por 590 Te van a dar solo 3 Antes eran 4 ¿Qué está pasando? Aunque, claro Igual bajó el precio 590 dividido en 3 Son Cada carta te saldría 196 diamantes Les conviene comprar más De estas Una diaria Vamos aquí Como yo tengo 700 diamantes A ver, ¿qué nos da? Apuesto que nos dan a Sana O a Nayeon A ver, ojalá El poder habita en mí Me alcanzan para comprar 4 cartas 4 cartas y media O algo así Como compramos esto Nos ganamos una de aquí De las misiones Aquí está Ahora nos faltan 7 miembros 7, 7, 7, 7 Es un tipo de evento Que te obliga a tener Todas las miembros Lo primero es A ver, si queremos esta Jugar Sweet Summer Day 5 veces En cualquier modo Vamos Jugámosla en Heart Porque, no sé Hace como que siglos Que no juego Canciones Porque están ordenadas así Ah, verdad Les repito Desinstalar el juego Entonces está todo como No sé Desconfigurado O algo así Oye, parte Otra cosa que les quería contar Es que Formateé mi PC Hace un día Dos días Porque estaba como Murió Bueno, no murió No sé Algo le pasó Pero tuve que formatearlo Así que no tengo nada Y necesito los programas De la URGENTE Autocad Revit Photoshop Me decían ¿Te ha puesto que me bugueo? Ahora me bugueé Igual voy a tener que Como que Pausarlo El video Porque Para hacer las 5 canciones Como si ustedes No tengan que ver Como las juego 5 veces Esta canción La letra La escribió Cheongyun Y el rap Lo hizo Cheyong Ojalá Salga Firework Porque me gusta Mucho esa canción No se olviden Que Que en En unos días En agosto Es el Concierto en línea Y van a bailar Los B-side B-side es como La canción Ay Me equivoqué Estúpida La canción No promocional Del álbum Todas esas que no Como que no tienen baile O algo así Entre comillas Ese error que tuve Por andar Pabeando Por andar Hablando Porque la canción No es para nada Difícil Es muy Lenta O fácil Y son las 3.32 De la mañana Me hubiera ido A dormir a las 2 Como tenía Pensado Y no lo habría Logrado O sea Jugarla ahora Ahora si que si La juego Con 3 estrellas Quiero decirles Que el tema Está precioso Tiene un marco Muy lindo A ver Toquemos esta Tiene un marco Muy bonito Como con Que va muy Con el concepto Del álbum Esas plumitas Ya las usaban En el pelo En la parte De inicio De la canción Y las fotos Están maravillosas Que te puedo decir Me encantaron Listo Lo tenemos con Con 3 estrellas Así que Me falta Jugarla Creo que me faltan Dos más Y me van a dar Una carta Pausa Y ahora Si que si Vamos a ir a Cobrar La carta Aquí está Que nervio A que nos dan Chibi O Ah no estoy segura Chibi Mina O Nada de yo La que sea Pero que no se repita Ah demonios Se repitió Chales Ya no lo voy a Completar Porque Ah bueno Si A ver A ver Que Basura De evento Los odios Siempre hacen eso Te dan como Muchas 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 De una Y no logras Completarlo A ver Cuantos de diamantes Tengo 556 O sea que me alcanzan Para Tres cartas más Con tres cartas más Si es que No se me repite Ninguna Otra Debería tener Seis Y como ahora Tengo Dos Seis Siete Ocho Aún así No lo completaría Ay que mala suerte Que fome Bueno eso Bye bye Se me pasa por floja Por no jugar